Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante dos veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y quien ha exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 El grado de sufrimiento entre la familia humana en este maravilloso planeta Tierra que nos lleva a todos a lo largo y ancho del universo pues se ha elevado muchos grados. El horrible sin razón de la violencia extrema en diferentes territorios, también en el europeo, en Ucrania. y ahora, bueno, pues ahí no podemos hacer nada los seres humanos, ¿no? Las convulsiones de la Madre Naturaleza en nuestros asentamientos que no hemos sabido preparar para todo ello, unimos nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, nuestros mejores deseos, nuestras condolencias con nuestras hermanas y hermanos de los territorios de Turquía y de Siria, azotados por un tremendo movimiento de tierras, ese terremoto que todavía está por contar las víctimas, las personas, las mujeres, las niñas, los niños, los hombres que se está llevando por delante. ¡Gracias! ¡Gracias! En estos momentos de extrema dificultad es cuando sale lo mejor de nosotros y estamos viendo y celebrando la conducta de las personas hermanadas en la lucha, como es en el territorio de Siria, donde padecen esa horrible guerra civil entre hermanas y hermanos en su territorio de años y años y años y años. Pues, después de este azote de la naturaleza, estamos viendo personas que estaban enfrentadas con sus fusiles por esa sin razón de la violencia extrema y de la guerra, como se están ayudando los unos a los otros. Escuchamos este grito, este canto de esperanza, de alegría, de intención, de reconocimiento que somos lo que somos, una sola familia humana, lo queramos o no, con un destino común, y está en nuestra voluntad y en nuestras posibilidades vivir como uno, solo. Live as one. 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 Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. El futuro es cierto, unos más que otros. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone a la vez el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, ¿Cómo hacemos esto? Pues, fundamentándolo, primero, en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, que todas y cada una de las personas que formamos la familia humana puedan ejercer todos y cada uno de los derechos humanos. Con ello conseguimos la justicia económica y fomentamos la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad, unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Hola, persona amiga que te acercas y te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y la promoción de eso que denominamos sostenibilidad. No nos llamemos a engaños. No es otra cosa que seguir avanzando, no ya en el reconocimiento que ya lo hicimos, de los derechos humanos, sino conseguir que todas y cada una de las personas, porque es posible, de nuestra familia humana puedan ejercer todos y cada uno de los derechos humanos. Y además lo hagamos protegiendo a la Madre Naturaleza, viviendo con ella en armonía, la que nos da la vida y permite la vida en nuestro maravilloso planeta Tierra, esa nave espacial, aunque nos cueste creerlo. Pues así es, una nave espacial autotripulada que nos lleva a lo largo y ancho del universo a millones de kilómetros por hora. Navegamos con el sistema solar a más de dos millones de kilómetros por hora con la galaxia por el universo. De ahí la tremendísima estupidez que supone el no vigilar, fijaros lo que os voy a decir, los límites establecidos para nuestra seguridad en los espacios públicos, en las vías públicas, para desplazarnos con nuestros vehículos de transporte de personas y mercancías por carretera. Qué grandísima necedad acabar con vidas, con nuestras vidas y poner en peligro las de otras, no respetando esos límites de velocidad porque nadie nos vigile o porque no haya un radar que lo haga. Fíjate que la tecnología ya nos permite poder controlar esas velocidades de todos y cada uno de los vehículos. No entiendo muy bien, la verdad, se ha dicho y sobre todo apelando a todas las vidas segadas, todos tenemos alguna en nuestra familia por esta estupidez y esta necedad humana de no respetar al prójimo y la seguridad del prójimo cuando circulamos por las vías compartidas. No entiendo muy bien por qué no estamos ya utilizando la tecnología para detectar a la velocidad que nos movemos y controlar que sea dentro de los límites necesarios para que ante todo, aunque lleguemos tarde donde lleguemos, salgamos al tiempo que haga falta, nos despertemos al tiempo que haga falta para poder llegar a tiempo y si no, llegamos tarde. Pero no pongamos nunca en riesgo nuestra vida y la vida y sobre todo la vida del de al lado, del de enfrente, por ir por encima de los límites de seguridad establecidos con márgenes de sobra para desplazarnos en armonía en nuestras vías compartidas y vías públicas. Pues sí, señores, es que viajamos a bordo de esta maravillosa nave espacial llamada Planeta Tierra millones de kilómetros por hora. No sabemos muy bien a dónde ni por qué. Si lo pensamos bien, al final, pues mejor tirar de la intuición y como ya os he dicho en muchas ocasiones, pues a lo mejor el único sentido que tiene todo esto es gozar de las bondades, de la salud cuando la tenemos y de las maravillas que nos ofrece la naturaleza y la madre tierra y poder dedicar nuestra existencia a dar felicidad a los demás por todo el beneficio que revierta también egoístamente nosotros, el ver feliz al de al lado o que ayudamos a su felicidad, a su bienestar, a poder perseguir mejor la felicidad como revierte nosotros y como nos sentimos bien y gozamos de cada instante de nuestra existencia que se puede ir así, sin más, en un momento, como ha sucedido. Claro, me emociono cómo te está pasando a ti, a tantas personas en este momento, hermanas y hermanos de nuestra familia humana, por la violencia extrema, por la falta de lo más básico que disfrutamos sin darnos cuenta del gran regalo que es el agua potable, el alimento, el cobijo, ejercer la libertad, lo fundamental de los derechos humanos más allá del ejercicio de la vida, movernos y expresarnos libremente y tener acceso a la justicia, a la educación, a la justicia, a la educación. Lo vuelvo a repetir porque lo importante que es para poder crecer como personas, para ejercer mejor la vida y perseguir la felicidad, a movernos y a expresarnos libremente, a tener un trabajo digno, libre de explotación, a reelegir a nuestros máximos representantes y exigirles que su trabajo sea digno y honorable y a poder nosotros también representar a los demás todas estas cuestiones que le faltan tantas hermanas y hermanos todavía de nuestra familia y que nos hemos comprometido en eso que concentramos como objetivos de desarrollo sostenible, poder alcanzar pronto para que sea pleno esa conciencia de poder evolucionar como civilización mínimamente avanzada, la que cuida de todos y de cada uno de sus miembros. Pues en este momento, en este momento, claro, vamos a dedicar nuestras vidas a ayudar, a cuidar de nosotros, a cuidar de los nuestros seres queridos y si nos queda para más, pues a ayudar a otros también a que puedan ejercer estos derechos humanos y a perseguir y a ejercer la felicidad, ¿no? Pues sí, mejor no dejarlo para mañana, nos puede pasar, ¿no? Ya, momento de locura, de enfermo mental y sus seguidores, como puede ser Putin y sus secuaces, empiezan a matar a seres humanos por no se sabe muy bien qué, porque al final van a acabar en el mismo sitio con las posibilidades que tienen los poderosos de poder ayudar a la felicidad de otros a crear grandísimo sufrimiento y la madre naturaleza, como no hemos sabido establecernos bien ni contemplar pues los quiebros en sus estructuras que puede provocar y que sigue provocando al ir adecuando las placas tectónicas y provocan los terremotos horribles como los que les ha tocado de nuevo sufrir a nuestras hermanas y hermanos de Turquía y especialmente de Siria que llevan sufrimiento sobre sufrimiento con eso lo vivimos aquí en este territorio nuestro desde donde hacemos nuestro programa para el mundo de misión cero la guerra civil la sin razón de la violencia todavía más exacerbada cuando se trata de violencia entre hermanas y hermanos y primos de la misma familia en las guerras civiles nuestro pensamiento nuestros mejores deseos nuestras condolencias con todas las personas que acumulan tantísimo sufrimiento por todas estas causas estas no que me no todas las men son de la misma que me pero se trata de la misma la misma Amén. 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 En el terremoto de Turquía y de Siria, todavía no se puede precisar la magnitud real del tremendísimo desastre. El personal humanitario de las Naciones Unidas, en el terreno, advierte que la devastación, lamentablemente va a ser todavía mayor de lo que de momento se está informando y que se va a ir reconociendo a medida que pasen los días y se vayan evaluando las pérdidas humanas y materiales. Los trabajadores también urgen a intensificar los operativos de búsqueda y rescate de víctimas, también a aumentar la ayuda humanitaria en lo posible. Los equipos humanitarios de las Naciones Unidas, que ya se encuentran asistiendo en las tareas de socorro en Turquía y en Siria, están subrayando que la urgencia de incrementar la labor de búsqueda y de rescate de las personas atrapadas entre los escombros y garantizar la llegada de ayuda es vital para todas las personas que en este momento lo están necesitando. Por ello, el portavoz de la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha enfatizado que hay una ventana aproximadamente de siete días en la que todavía se pueden seguir aliviando el sufrimiento de supervivientes. Y nos dice, puede suceder más tarde, pero realmente es crítico que todos los equipos internacionales de rescate lleguen cuanto antes. Así lo ha dicho Jens Laerke. Los trabajadores en el terreno también están advirtiendo que la dimensión del desastre causado por este terremoto recordemos de 7,8 grados en la escala de Richter que ha asolado Turquía y el territorio de Siria con el paso de las horas y que la magnitud real de los daños va a irse acrecentando. El primer movimiento sísmico fue seguido horas después por una réplica prácticamente de la misma escala de 7,5 grados en la escala de Richter y después ha habido otras, hasta más de 200 réplicas de menor intensidad. El epicentro del movimiento telúrico se ha localizado en el sur de Turquía, cerca de la ciudad de Hasyantep. Ha registrado la mayor devastación observada hasta el momento en todos los movimientos sísmicos registrados en este país. De acuerdo con informes preliminares citados por la Agencia de las Naciones Unidas, unos 6.000 edificios, 6.000 edificios de diferentes alturas se han derrumbado en Turquía con sus ocupantes. En Siria, las autoridades sanitarias dan cuenta de, van subiendo las cifras instantáneamente, miles de fallecidos y miles de heridos en Alepo, Latakia, Hamma, Idlib y Tartus, territorios en los que millones de personas han perdido la vida, han sido asesinados durante la guerra. El portavoz en Ginebra del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha destacado que este siniestro ha ocurrido en el peor momento, especialmente para la mayoría de los niños que están en situación de absoluta vulnerabilidad e indefensión en estos territorios y que ya necesitaban, antes de estas circunstancias, ayuda de todos para vivir un día más de sus vidas. Se han ido a la cama, como todas las noches, y se han despertado con los gritos de sus vecinos. Se han ido a la cama con el estómago, en la mayoría de las ocasiones, vacío, y se han despertado con el sonido de los cristales rotos y el sonido aterrador de los rumigón desmoronándose. Si bien Siria vive una crisis de vida, especialmente a los horribles impactos de la guerra, trece años ininterrumpidos de guerra, ahora existe una preocupación especial por los afectados por el terremoto que viven en áreas controladas por la oposición al gobierno en el noroeste del país, porque se trata de una población que a menudo ha debido de huir varias veces a causa de la violencia. Millones de personas de bien de Siria han sido acogidas en otros territorios cuando han conseguido escapar de esta violencia extrema. Había una situación de emergencia en el noroeste de Siria, donde cuatro millones de personas reciben ayuda humanitaria. Cuatro millones de personas. Pensad en la ciudad en la que estás viviendo, la población que tiene, y ya te haces una idea de lo que estamos hablando. Las comunidades están lidiando en este territorio con un, además, debido a las condiciones en las que están viviendo, un brote de cólera, un invierno tremendo, brutal, durísimo, y, por supuesto, el conflicto de guerra en el que están inmersos. En estas mismas circunstancias, a tenor de todo esto, la Agencia para los Refugiados de Nuestras, consideremos, por favor, porque lo son, y es ese gran triunfo de todos y de la razón de unir nuestros esfuerzos y voluntades para conseguir la paz y el ejercicio de los derechos humanos y la protección de la naturaleza, que son las Naciones Unidas, pues nuestra Agencia de Nuestras Naciones Unidas para los Refugiados señala que la situación es trágica en las diez provincias turcas afectadas por los terremotos. Muy difíciles circunstancias para los que todavía permanecen con vida. En algunas de esas provincias turcas, el 50% de la población, vamos, voy a repetirlo, ponerlo en contexto, intentarnos hacer una idea de la situación que están viviendo nuestras hermanas y hermanos de nuestra familia en este territorio, en estas provincias que les acaba de azotar la naturaleza de esta manera, el 50% de las personas son refugiados, que estaban intentando a duras penas sobrevivir cada día, escapando de la violencia extrema de su territorio sirio. El terremoto ha sido otro mazazo más para estas poblaciones desplazadas, sin trabajo, sin ahorros, sin protección, sin nada. No son mis palabras, son las palabras del portavoz de ACNUR, de la Agencia para los Refugiados de Nuestras Naciones Unidas, Matthew Shaltamarsh. Estamos en pleno invierno, hemos visto tormentas de nieve y, por supuesto, la guerra ha durado más de una década. Los organismos de las Naciones Unidas reportan que, además de los daños materiales en las carretas, la infraestructura pública que ha dificultado el trabajo de los equipos de emergencia, la grave situación económica de Siria entorpece, además, las labores de socorro. Y a ellos se oponen también los fanáticos de unas y otras facciones que no dejan llegar la buena voluntad y las ayudas de otras personas en las que podemos entrar, estar nosotros, en las que puedes estar tú. No voy a dar ningún teléfono ni ningún número de cuenta, porque es tan sencillo como acercarte a cualquier institución bancaria que tengas cerca de tu casa y preguntar dónde puedo echar una mano a esta gente a través de cualquiera de las agencias de las Naciones Unidas y te van a facilitar el que puedas contribuir, si tienes algo que contribuir y si tus capacidades y tu talento personal y profesional te lo permite arrimar el hombro de otra manera, va a ser posible también a través de la oficina de las Naciones Unidas en tu capital de provincia. Los esfuerzos de búsqueda y de rescate se están viendo obstaculizados por la falta de equipos para retirar los escombros. La buena noticia es que todas las personas, representantes, máximos representantes de los diferentes gobiernos de la Unión Europea no sólo han expresado sus condolencias, su cercanía y su voluntad de apoyo, sino que ya se ha puesto a disposición el envío de todos los que sea factible en este momento de máxima emergencia, como han hecho cola las mujeres y hombres de los cuerpos de emergencia, de los bomberos, de todos los países para decir nosotros estamos aquí, vamos para allá, ¿quién nos lleva ya para allá? Que ya estamos preparados para echar manos y así está sucediendo el poder dentro del horror de lo que ha sucedido, pues de disfrutar, de ver cómo nos ayudamos los unos a los otros, especialmente en momentos de necesidad. La Federación Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja también, se unen con todos los efectivos y todas las posibilidades que hay para poder ayudar en un momento en el que además, que estamos y lo repetimos mucho en Emisión Cero, combatir la quema masiva indiscriminada de combustibles fósiles que acaba con la vida en el planeta. Bueno, en un momento de máxima emergencia no lo cuestionamos, lo que tengamos a mano, paneles solares con baterías para generar electricidad en estos momentos de máxima necesidad, que se puede llevar a cabo una operación en una tienda de campaña para salvar la vida a una persona. Fenomenal, que es un generador con combustible fósil, con gasolina, con gasolina, fenomenal, faltaría más. Vamos a por ello, vamos a llevar todos nuestros equipos, todo lo que tenemos disponible, como ya lo estamos haciendo, para poder aliviar también la falta de combustible que hay en toda Siria y que ha impedido el funcionamiento de la maquinaria pesada, el transporte personal y de los servicios de ambulancia de emergencia. Pues tiremos del gasoil y de la gasolina y luego ya nos apretaremos el cinturón después. Ahora no, vamos para allá con todo lo que tengamos para poder salvar las vidas que todavía podemos salvar en estos momentos críticos y horas críticas para las personas que están bajo los escombros en todo este territorio, que son, como decimos, miles. En línea con el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas a todos los países para que sigan apoyando a todos, especialmente a los que se encuentran en situación de necesidad extrema con la ayuda humanitaria. Sería es imperativo que todos entiendan que es una crisis humanitaria de máxima magnitud y donde cualquier acción puede salvar una vida, con lo cual no perdamos el tiempo en discutir el por qué, el cuándo, el cómo y de qué manera. Vamos a por ello, vamos a salvar esa vida y luego ya nos podemos hablar y a discutir de otras cuestiones. No politicen nada de esto. Llevemos la ayuda a las personas que la necesitan desesperadamente, nos dice nuestro secretario general de nuestras queridísimas Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud de nuestras queridísimas Naciones Unidas, que son de todos y es nuestro gran tesoro, que es un, la verdad, parece increíble, grandísimo milagro con lo difícil, difícilísimo que es ponernos de acuerdo entre las personas de nuestra propia unidad familiar. No te quiero ya contar con nuestro vecino inmediato y si no hablamos pues de los vecinos de nuestras fronteras, en nuestras comarcas y ya en los países, pues que hayamos sido capaces de unirnos para defender lo esencial, que todos estemos bien, que todos podamos ejercer los derechos humanos y cuidar la madre naturaleza que nos da la vida. Esos son los objetivos fundamentales, la finalidad de nuestra unión de esfuerzos y voluntades en torno a las Naciones Unidas, administrar los recursos para conseguir vivir en paz y en armonía y con un reparto justo y equitativo de todo lo que hay, que es una maravilla, porque sabemos, ¿no? Nosotros lo discutíamos no hace ni 50 años si es que no habría alimento para todos, ni riquezas, ni bondades para que todos vivieran bien. Y es bueno, pues unos tienen que ser ricos, otros tienen que ser pobres. Pero que no es así, señores. Que hay de sobra, de sobra para todos. Y además, si lo hacemos bien y cuidamos la naturaleza para que los que están por venir, que parece que es ese máximo acto de generosidad, pensar en el que no conocemos, que pueda gozar de estas maravillas de las que nosotros gozamos. Pues ahora reconocemos que es así, que lo hay. Hay de sobra para todos. Para que incluso los que disfrutan muchísimo con la acumulación de bienes materiales, no sabemos muy bien para qué, porque no se lo van a llevar a ningún lado. Ya lo tenemos clarísimo. Pues a pesar de ello, también es compatible que todos tengamos lo indispensable, que es más que suficiente que mira qué maravilla, porque como sólo contemplar un atardecer con un buen amigo al lado o una buena amiga al lado ya es una maravilla, eso no tiene precio, ni podemos producirlo de manera artificial teniendo agua potable y teniendo alimento y un cobijo para seguir un día más adelante. Pues ahí de eso, vamos, no más que de sobra, muchísimo más que de sobra, para que las 8.000 armas y cuerpos de los seres humanos que formamos la familia humana, ya 8.000 millones, 8.000 millones, 8.000 millones de personas. ¿Qué barbaridad? Pues sí, de sobra. Tantos alimentos procesados y antes de procesarlos, que se siguen desperdiciando, sabemos que hay de sobra para todos, más que de sobra, muchísimo más que de sobra. y para vivir bien y con la magnífica y generosa aportación de las hermanas y hermanas más pensantes y más capacitados para ayudarnos en los desarrollos tecnológicos a los que hemos llegado, para vivir bien y con confort todos, de sobra para todos, generar la energía sin contaminar, sin matar, sin acabar con la vida de nuestro planeta, sin deteriorar nuestros ecosistemas, sin contribuir y hacer un impacto negativo en nuestros ecosistemas, acabando con la biodiversidad. Fíjate, en los últimos 50 años, ya nos dicen las personas de ciencia que hemos acabado con más del 70% de los individuos, de los animales y de los seres vivos de nuestro planeta por nuestro impacto negativo de la actividad humana absolutamente innecesaria. Pues sabemos, también gracias a las personas capacitadas de ciencia, de investigación y de desarrollo, ahora, producir toda la energía que necesitamos de fuentes limpias y renovables, que además, fíjate tú qué casualidad, pues permite que todo el mundo acceda a ese bienestar y ese confort de una forma absolutamente accesible y prácticamente gratuita. Todavía no, no estamos disfrutando, a duras penas, en algunos territorios, de esas bondades de la generación, además, descentralizada en todos los lugares de la energía que podemos tomar de las fuerzas de la naturaleza para cubrir nuestras necesidades, incluida también la del transporte, por tierras, por mar, sí, señores, sí, señores, y también por aire, y también por aire. Pues fuimos capaces con todo lo difícil que es, pero asolados por el horror tremendo, todavía inconmensurable, inimaginable, especialmente, no de la primera, de la primera, pero también de la segunda, especialmente de la segunda guerra mundial, en el que llegaron al máximo poder y a ejercerlo los más bárbaros que siguen existiendo en nuestra familia humana ahora mismo, enfermos mentales que gozan con el sufrimiento, la atrocidad, el terror, el tormento, la tortura de otros, como fueron los que formaban parte de Hitler y sus secuaces, mira, ahora hablamos de Putin y sus secuaces, pues en la época del siglo pasado, de finales, de mediados del siglo pasado, con la acción terrible de los enfermos mentales, asesinos de Hitler y sus secuaces, por lo que fuimos capaces, a través de nuestros máximos representantes del resto de la humanidad y de los territorios, ponernos de acuerdo para decir esto no puede llegar ahí. Y vivimos también la reacción de extrema innecesaria del advenimiento de las armas de destrucción masiva con esas bombas nucleares en territorio japonés que dijimos no, es que ni por un lado ni por el otro, unámonos, unámonos, hagamos lo posible por contentar hasta donde podamos a todos los extremos y a los estupidez de los poderosos, pero lo que no podemos es que esto se vuelve. en estos términos decimos de las Naciones Unidas sufrimientos indecibles que no se pueden explicar, ni se pueden decir, ni se pueden concebir, ni se pueden asimilar el genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y de todos los que estaban a su lado y bueno, es increíble, un milagro, una maravilla, ¿no? Podemos criticarlo todo lo que queramos, los grandes cuerpos burocráticos tienen grandes ineficiencias y siempre como seres humanos pues sinvergüenzas que se aprovechan de las circunstancias, pero no perdamos, no perdamos la visión total de ello, de la magnífica conquista y superación de nuestra raza humana que supone el unirnos para procurar que todos estemos bien y que todos podamos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida en torno a ese grandísimo tesoro común que son las Naciones Unidas con diferentes organizaciones en las diferentes cuestiones fundamentales para la defensa de la vida y de los derechos humanos. tengo que repetir una vez más no me importa porque la verdad es que en los colegios lo oímos muy poco prácticamente nada y en nuestras universidades prácticamente nada señores que es lo fundamental que son los dos pilares fundamentales que dan significado y sentido a nuestra existencia derechos humanos y protección de la naturaleza derechos humanos que es reconocimiento que todos nacemos libres e iguales independientemente del color de nuestra piel de nuestra orientación sexual de las generosidades y bondades económicas que pueda tener nuestra familia o deje de tenerlas del territorio en el que nazcamos somos libres e iguales y nos reconocemos como tales y tenemos derecho y muchas obligaciones para defender precisamente estos derechos primero el de ejercer la vida y ejercerla en paz y en libertad poder expresarnos libre libremente y movernos libremente y elegir nuestro lugar de residencia no solo en el territorio del lugar donde hemos nacido en cualquier sitio en cualquier sitio podemos decir donde queremos ir a vivir y contribuir con nuestra vida y nuestra actividad a mejorar la vida de la comunidad a la que nos incorporamos porque esta nave espacial con choles es de todos y tener acceso a la educación no solo básica sino media y superior también de manera gratuita ¿por qué? porque tenemos recursos para ello y los que tienen recursos para poder aportar más la aportan para ellos mismos y para los demás y así lo hemos establecido y lo estamos haciendo y demostramos que es posible como en el propio territorio español y en la Unión Europea desde donde hacemos nuestro programa Emisión Cero para Todos y tener acceso a la justicia independientemente también de los recursos que tengamos porque sabemos que hay de sobra para todos y porque hemos llegado a este grado de desarrollo y de conocimiento tecnológico que nos permite afortunadamente poder vivir estas bondades en cada vez más territorios y cuando decimos que nos hemos comprometido a través de nuestros máximos representantes y en torno a nuestro gran tesoro común de las Naciones Unidas a erradicar la pobreza extrema no es un un canto de sirena no en ninguna de las de ninguna de las maneras de ninguna de las maneras hace 50 años pensábamos que decían bueno pues esto es lo que dicen eh eh estas estas personas tan simpáticas que se presentan a los concursos de belleza y que quieres eh amigo amiga para eh cual es tu tu deseo para para mejorar este mundo acabar con la pobreza extrema oh que bonito no no es que es que acabar con la pobreza extrema es posible si es que hemos acabado con ella en muchos territorios que no se nos olvide que vamos muy de tontos y de nuevos ricos aquí también en esta misma España que hace 50 años la mayor parte de nuestra población era analfabeta no sabíamos leer ni escribir y estábamos pasando absolutamente todas las penurias que podamos imaginar y gracias a las personas de buena voluntad nos ayudamos unos a otros y luego nos organizamos para ir saliendo adelante eh de unas maneras de otras y con grandísimo sufrimiento siempre exacerbados por la violencia extrema y la horrible guerra civil que también padecimos en este absurda en este en este territorio pero es que hemos avanzado y toda Europa estaba exactamente igual eh no te quiero decir después y durante y después de la segunda guerra mundial dicen los amigos comiéndonos los mocos muchísimo peor muchísimo peor eh sufriendo muchísimo las inclemencias sin protección de la naturaleza el frío los calores la falta de agua potable la falta de alimento eso que decimos ahora y siempre miramos miramos ahora al territorio africano algunos lugares del continente americano y de Asia no, no, no aquí en Europa eh en nuestra Europa que alegría que somos además unidos en la defensa principalmente que no se nos olvide pilares fundamentales de todas y cada una de las constituciones de los países de la Unión Europea y de nuestra Unión Europea y de nuestro gobierno y de nuestro Congreso de nuestras instituciones la defensa de los derechos humanos la protección de la naturaleza pues aquí nos estábamos muriendo de hambre buscando qué hacer con nuestras vidas para estar un día más adelante y buscando otros territorios de asilo y de cobijo para poder generar algo de sustento para nosotros mismos y enviarlo a nuestros territorios a nuestras familias para echarles una mano para salir adelante pues sí objetivo fundamental de nuestras Naciones Unidas objetivo fundamental de todos de los objetivos de desarrollo sostenible palabras que nos inventamos para intentar entender mejor qué es posible el cambio positivo para todos pues claro que es posible lo hemos conseguido en muchos territorios y sabemos gracias a los estudiosos que así nos lo dicen y sobre todo los que manejan pues lo que mueve todo el gran capital es increíble porque te dan una moneda y un trozo de papel y con eso no pasamos un día adelante no no nos alimentamos ¿verdad? pues es lo que mueve las cosas vendrá alguien seguro y ya lo hemos leído claro que sí que lo sabemos que nos lo puede explicar la representación de ese valor para realmente lo que realmente vale el alimento el alimento que nos da la vida el agua potable la capacidad y el desarrollo y el talento de las personas que consiguen construir nuestros hogares nuestros servicios públicos a ver si somos capaces de darnos cuenta de reconocer la importancia y el valor y por lo tanto remunerarlo ¿no? por supuesto además reconocerlo con nuestros aplausos con nuestros abrazos como hemos hecho durante la pandemia a las personas que dedican su vida a dar el servicio a los demás en todas nuestras necesidades la seguridad la salud pública la salud de todos la atención sanitaria de todos los servicios la recogida de todo nada antes de ayer todas nuestras cosas lo podemos visitamos en los museos y lo vemos como vivíamos con en ausencia de personas dedicadas a los servicios de necesidades de limpieza y de atención y de mantenimiento para todos pues antes de nada era tal vivíamos inmersos en los cóleras y en las pandemias de infecciones de todo porque tirábamos todo por la ventana pues no hay personas trabajo muy desagradable y desagradable claro porque me emociono también porque claro las personas no las aplaudimos todos los días ¿no? las personas mujeres y hombres que se dedican todos los días a recoger toda nuestra porquería y a hacer los servicios que ahora hacemos muy bien para reutilizarlo o reciclarlo pensando en en no destruir más nuestro nuestro entorno pues somos tantarugos que no no nos acordamos de ellos todavía les ves en una calle recogiendo nuestras nuestros desechos y tocamos la bocina porque llegamos tarde al cine estás escuchando emisión cero el programa que impulsa el cambio positivo con Ricardo Fraguas no nos acordamos no nos acordamos ¡Suscríbete al canal! 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 La canción de Paul McCartney, que lo cuenta muy bien, es la posibilidad de volver a la razón y vivir en paz con nuestras hermanas y hermanos y con nuestros vecinos. Fundamentándonos en esa esencia, que nos lo dicen lo mejor de todos los pensamientos y de todas las religiones, que se condensa en una palabra. Amor. Dar y recibir amor. Que lleves una vida saludable y sostenible. Hasta pronto. Little children being born to the world. Gotta give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn. Songs of joy instead of burn. Baby burn. Baby burn. Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas. Help them to learn. Songs of joy instead of burn. Baby burn. Won't you show me how to play. Play the pipes of peace. 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 What do you say? What do you say? Will the human race be run in a day? In a day. Always someone save this planet we're playing on. Always someone save this planet we're playing on. Is it the only one? What we're gonna do? Help them to see. That the people here are like you and me. You and me. Then I show them how to play. The pipes of peace. Play the pipes of peace. I light the candle to a love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover. That one and one is all we long for. Long to hear. Love and peace. Long to hear. Long to hear. What are you doing? Long to hear. imagination.